hola gente bienvenidos al canal estamos en un nuevo vídeo y hoy les vengo a traer un vídeo distinto del que le iba a traer hoy porque hoy le iba a traer un vídeo mostrando mis manos cuando jugué al fornite en una partida que me saque que gane la partida pero no la pude subir porque era muy larga la partida y no podía juntar los dos vídeos porque no me lo podía pasar al celu y un rollo total no la pude subir un rollo digo no es rollo bueno en el vídeo de hoy les vengo a traer mis settings en fornite mi sensibilidad mi modo al tónico mis teclas con la que juega el fornite y todo eso se los vengo a traer en este vídeo así que es una sensibilidad es una configuración digo muy pero muy fácil o sea se puede adaptar cualquier persona a esta configuración es una de las más fáciles para mí de fornite porque bueno es la que uso desde que empecé a jugar en teclado y la veré un poquito a poquito pero bueno acá está todo acá en este vídeo se les muestro como lo utilizo siganme en twitch que van a tener por acá van a tener mi twitch así que me pueden ir a seguir ahí donde hago directos todos los días jugando con el teclado hoy estoy jugando ahora con el teclado parado no parado del todo sino que un poquito de costado para probar y así que me pueden ir a ver en twitch como progreso jugando así así que así pasamos con la papapartido pasamos con mi settings en fornite chau bueno gente estamos acá en el fornite vamos a entrar a mi islita querida a mi isla estamos grabando doble cámara es mi primer vídeo con cámara de fornite bueno porque estoy grabando con la cámara del celular no es nada elaborado no porque bueno yo no tengo cámara para grabar pero bueno están viendo mi cámara a un costado yo las tirando con el celu así que vamos acá en el modo creativo y les vengo a traer mis settings en fornite vamos a le voy a decir mi sensibilidad mis configuraciones los que tengo activado mi brillo de pantalla y todo lo voy a decir todo en este vídeo y ahora si vamos a pasar con el vídeo que vimos acá vamos a ir a las settings de fornite y acá está me lo voy a poner en castellano el juego porque lo tengo en inglés no se me gusta me gusta y lo vamos a poner en castellano para hacer esto en español y vamos a empezar acá por los gráficos el brillo lo tengo al 100 es así no sé lo tengo como lo trae el juego el contraste interfaz lo tengo también no toque nunca de esto de esto si lo toque el modo altónico gente el modo altónico es algo que es lo que lo tengo que sí lo que es lo que los que utilizan y la verdad que busqué el de mongrel el que usaba mongrel no sé si lo usaba ahora pero es uno de los que usó mongrel es de Euteranopia 8 está bastante piola te permite ver a través de la tormenta y está mejor está mejor usar modo altónico aparte de ese juego mucho más chill y no tan cargados a no tan colorido eso es lo que me pasa acá abajo desenfoque en movimiento esto no sé si está bueno activado porque se enfoca cuando salta creo que o si mostrar fps esto los fps que te aparece de arriba cuando está jugando la partida activado y acá vamos a sacar el idioma lo tengo en inglés pero bueno lo pongo que lo puse en español para grabar de vida en mi región de emparejamiento lo tengo automático pero me parece con brasil después activar desactivar sprint desactivado es brindar el término activado es brindase la carga desactivado claramente abrir puertas automáticamente está activado porque se está haciendo un pvp y quedé sentado rápido algo y no tenés el tiempo para apretar la letra es como que vos cuando tenés un fusil de asalto y querés cambiarlo por otro fusil mejor mantenés apretado la egg en mi caso y se te cambia automáticamente uno por uno y lo tenés que estar acomodando esta piola activar desactivar cuando apuntadas no sé qué es marcar peligro una faja aplicar consumibles a la derecha eso lo uso reiniciar edición de código desactivado construcción turbo activado no sé para qué creo porque bueno creo que es todo básico de turbo confirmar edición al soltar consejos contextuales no sé qué es esto pero lo tengo activado opciones de juego adicionales invertir vista desactivado invertir colores en el aire desactivado más que no es borrador turbo en modo creativo entonces toca para interactuar activado grabar repeticiones activado porque yo no grabar una partida la tengo ahí y ahora vamos con lo siguiente opciones de ud el tamaño de lo tengo un 75% es muy pero muy chiquito como lo tengo yo bastante chiquito es bastante chiquito para no guardar bueno ahí lo tengo bastante chiquito no vamos a continuar bueno para que me activo la opción y me la desactivé hasta esta me activo y acá sigo demostrar de cuentos espectadores activamos retícula activamos todo activado acá tengo todo pero todo totalmente todo activado o sea no hay cosa que tenga desactivada así más rápido acá la sensibilidad es muy importante la sensibilidad para mí la tenía 22 hace poco pero me la bajé a 17 y la estoy pegando bastante estoy pegando bastante estilo con la copeta y me está yendo mejor esta sensibilidad sensibilidad apuntada lo tengo así 20 y 18 ahora lo toqué mucho fijar en ratón como método de entrada creo que lo activé no sé qué es eso pero bueno yo juego un teclado para los que no saben para los que no están enterados yo juego en teclados pero en play porque no tengo que ser porque no hay plata buena para jugar entonces bueno acá tengo la sensibilidad de mi ratonovic y bueno juego con esa sensibilidad pero lo importante es el dpi gente yo tengo el Logitech G Pro que tiene este botoncito que bueno que vos vas configurando el dpi lo tengo a la mayor sensibilidad la sensibilidad que vos no tengo que mover mucho la mano el juego soy un jugador de muñeca no muevo mucho la mano si quieren les traigo un video mostrando la mano que era el video que voy a traer hoy pero bueno no pude lo expliqué en la intro eh díganme en los comentarios eh aunque sea un juego creativo que les traiga pero bueno correr automáticamente con mando esto no me interesa porque no juego con mando eh vibraciones activado eh sensibilidad esto es de mando gente esto es de mando eh que lo de mando bueno lo de mando lo tengo así porque a veces me pongo con mando para volvidear lo de mando lo tengo así no sé si les importa no voy a ir fijamente cada uno porque no me interesa mucho no juego en joystick y eh no lo uso soy exponencial creo que tengo exponencial si lo queremos seguir vamos a pasar esta pestaña la música tengo la música cero en el lobby porque me aturde eh no me gusta esto lo tengo todo al máximo diálogo no sé que serían diálogo creo que es diálogo con amigos en un chat eh cascos 3d no sé que es esto visualizar efecto de sonido no porque bueno esto es lo de modo sordo en el fornite esto es el típico modo sordo que vos lo activas y que va al modo sordo el chat de vos el chat de vos esto no sé que es eh y después esto señor licenciado bueno perdón me voy a entrar en mi mamá eh notificaciones de chat de vos eh grupo no sé no sé gente que es esto muy bien pero es eso vamos con lo más importante creo las teclas es la configuración más fácil que pueden encontrar eh odio creo que es muy sencilla esta configuración no es difícil de adaptarse bueno corre esto es lo clásico no es la W A S D lo más más sencillo saltar con la barra espaciadora lo normal por así decirlo correo automático esto no sé a ver blog número esto lo tengo que saber pero en realidad no sé a ver esto lo puedo cambiar ahora mismo correo automático con el black magic no lo sé bueno agacharse me agacho con el tab que es el tabulador del del teclado eh bueno no me van a ver el teclado gente puede ponerse el tab me agacho con el tab eh ya saben cual es el caso como disparar disparo con el primer botón lo de siempre eh marco con el otro recargo con la R uso con la E no uso con la F uso con la E agarro las cosas con la E eh muy sencillo eh paso para arma uno con la uno con la dos la tres la cuatro y la última en vez de usar el número cinco porque me me dificulta llegar al cinco me pongo la B corta que es una letra que me llama costumbre bastante parla y me va que agacharse al construir eh contro el izquierdo pero tampoco lo uso mucho sinceramente eh pared eh la pared la construyo con el botoncito este que tiene el mouse con el primer botón del mouse el botón de arriba del mouse eh el suelo lo construyo con la Q que es la Q que me queda fácil y la escalera la construyo con el segundo botoncito del mouse que acá lo tiene el segundo botoncito que la verdad que me va muy pero muy cómodo para hacerlos eh papis o no papaday que voy deslizando el doy nada más y ya se hace eh el tejado que es el el conito que lo pongo con la C también me es cómodo la trampa la pongo con la X que bueno la trampa lo que más me cuesta poner actualmente no hay trampas en forma y por eso tampoco lo uso mucho pero bueno para poner los pads y eso eh me sirve bien pero bueno eh colocar construcción con el botón primario eso es fácil reparar con la H que me está yendo bien porque o sea llego a la H es como que tengo que estirar un poquito el dedo pero llego a la H y la verdad que anda bien el rotar edificio con la R rotar eh rotar eh edición de construcciones con la F gente edito con la F eh y rueda del ratón para abajo que bueno para reeditar lo hago con la ruedita del raconcito para abajo agacharse al editar el roto izquierdo seleccionar editor de construcción botón primario reiniciar construcción secundario y ruedita del ratón para abajo para reiniciar con la ruedita eh porque si no es mucho más sencillo reeditar con la ruedita eh hago esto no sé que es pero no lo uso mucho eh editor gesto va el gesto el gesto lo hago con la N o sea el gesto eh como bailo bailo con la con la letra N que porque no la toco para nada la N y se me dificultaba antes porque lo tenía como creo que lo tenía en la B o en la Z creo que lo tenía por ahí y cuando quería tocar la X tocaba la Z y me mezclaba y lo tocaba sin querer bueno acá usar la linda de construcción usar el pico lo uso con la G el piquito eh después esto no creo que el mapa con la M eh pues nada más creo que es muy importante los vehículos el carrito de compra lo está el pirata no está el tono de regeneración no está el jugador no está eh lo más importante acá es el la lancha la lancha mucho y el chopa que bueno me falta la velocidad la velocidad del chopa no sé cómo hacerlo porque no puedo acelerar con el chopa el mando pero bueno a veces juego y y bueno esto lo tengo si encuesta de jugadores activados esto lo que te manda fortnite las encuestas y no tengo solicitud porque me las hace con un pey locudito copiar portapapeles esto para pc copiar portapapeles porque saca lo copio y si no lo puedo pegar en igualado pero bueno esto tengo todos activos me los mostrar el chat del texto recibir regalos eso hay que tenerlo activo siempre los recibe regalos porque si no tengo algo que permitir juego multiplataforma lo tengo en sí pero bueno es por ejemplo prácticamente modo anónimo desactivado me dejó el hichero bueno yo no me llamo más hichero pero bueno lo tenían del nombre viejo del canal créditos de jornada esto no sé esa información y bueno gente está mi sensibilidad esto es mi settings por así decirlo en el for night vamos a aplicar todo aplicamos porque la verdad es un par de cambios y acá está no juego con el teclado de vuelta tiempo ya no jugar así capaz que me devuelva pero mejor con el teclado desgirado por así decirlo y acá tengo un montón de armas esta es mi isla del fornite a lo que no le dije es que saco el inventario con el alt no sé si no no lo vi muy en la configuración pero saco el inventario con el alt que está este botoncito que está abajo este que está al lado de la barra y aprieto cuando suelto el dedo de ahí es como que ya se sale automáticamente y está bastante viola bueno gente es muy sencilla esta configuración es una configuración muy fácil de aprender la verdad que no es complicada para la gente que está empezando en el fornite así que se las recomiendo muchísimo también hay muchas más sensibilidades que les puedo ir trayendo muchas más sensibilidades configuraciones y tal y creo que les puede venir bien a ustedes para seguir practicando y eso en teclado porque ya tengo amigos pasando teclado de 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 play a mando de de play a teclado y bueno gente espero que les haya gustado este videita estos días voy a estar trayendo mi taquilla de fornite que también tengo preparado a hacerlo después voy a traer también un mapa creativo para practicar la edición con escopeta y yo me voy despidiendo nos vemos en el siguiente vídeo sigan en twitch la descripción y nos vemos muy pero muy pronto